También nos toca el viernes a nosotros tres, Bundesliga, ¿no? Sí, señor. Berlín contra Gerfurt, ¿no? Sí, señor, de cabeza. Y una mano, y una mano. Penalty. Penalty a favor de Tlaxcala al minuto 83. El árbitro no lo duda. Ni un instante, Tocayo. No, de frente, perfecto. Y el brazo, señor Moreno, bastante abierto, ¿no? Yo creo que ni reclaman. Bueno, ahí, alguien le dice, grita al centro. El arquero trata de motivarse y de engañar al delantero. ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡En la escala! Beltramone, Charlie Moreno. Dos a cero, ya se ve difícil, aunque van a agregar algo de tiempo.